Hola a todos, mi nombre es Yesani Herrera, soy docente del Departamento de Comunicación Social y Periodismo. Hoy comparto con ustedes la experiencia que he tenido de una manera tan positiva en el ámbito de la enseñanza precisamente del periodismo, bien sea desde las noticias, bien sea desde la construcción de reportajes o desde el periodismo concebido como de investigación. Para eso, los estudiantes que participan en estas asignaturas cursan las siguientes actividades. Al proceso lo he denominado investigar, reportar, aprender. Es una experiencia que está en constante crecimiento, es una experiencia que todo el tiempo se enriquece, no solamente con lo que hacemos a nivel local o nacional, sino también internacional, porque lo que busca es al final que el estudiante esté empapado de cómo se hace el periodismo. Pero hay unas condiciones particulares del diseño de la clase, de la manera en que se lleva a cabo todo este proceso instruccional. Hay una regla particular que tengo y es, primero que todo, no hay un parcial concebido desde lo tradicional, es decir, yo no hago primer, segundo, tercero, cuarto parcial, sino que adopto unas líneas temáticas que pueden ser trabajadas a lo largo del semestre, pero que se conducen bajo los conceptos que nosotros vamos desarrollando en clase. Me explico. El proceso de la clase inicia en el caso este, por ejemplo, de lo que es periodismo de investigación, enseñándoles a los chicos qué es investigar en periodismo, qué se entiende, por profundizar y, ante todo, apelamos a las fuentes humanas, a las entrevistas y toda la ética que hay detrás de esto. Porque entendemos el periodismo como esa función social que apela al ser humano, al otro, para darle a conocer lo que para él es relevante. Entonces, en este punto de la historia, los chicos ya pueden ir escogiendo sus temáticas. A su vez, nos apoyamos, nos respaldamos en importantes recursos, como lo son las bases de datos de la universidad, que además están dispuestas para la investigación de tipo académica, pero aplicadas al periodismo. Evaluamos lo que son las tendencias actuales. Entonces, los chicos van haciendo una compilación, van investigando, van haciendo entrevistas y todo esto se ve reflejado precisamente al final de este proceso, en la experiencia particular que el estudiante puede desarrollar al crear un medio de comunicación. Entonces, es ahí donde ellos ponen a prueba el conocimiento que nosotros hemos trabajado. Importante en todo esto es que la evaluación apunta a generar valores y, sobre todo, generar sentido de responsabilidad del profesional. Entonces, en ese sentido, al no utilizar los parciales tradicionales que, pues, digamos, han sido establecidos por el sistema de academia, sino que apelamos, precisamente, al conocer, al desenvolverse, al profundizar en temáticas del estudiante, por supuesto, adquiere un aprendizaje que va para la vida. Pues, me acojo, además, a los tiempos que establece, por supuesto, la universidad en términos de corte, sí. Entonces, cuando llegamos a la cuarta semana, entonces, las actividades desarrolladas, acumuladas, me dan la primera nota, en la octava semana, la segunda y así sucesivamente. Pero, a nivel general, creo que intentamos cumplir esta premisa de Rizar Kapuscinski y es que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser seres buenos humanos, pues, las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Esto es una premisa que guía, digamos, que todo el proceso. Intentamos que no solamente se obtengan conocimientos, sino que también hayan lecciones para la vida. Mi nombre es Darlene Vázquez Casís, soy docente del Departamento de Matemáticas y Estadística y mi práctica consiste en la aplicación de la herramienta Quisis como herramienta evaluativa en las asignaturas de matemática. En particular, este semestre la utilicé en álgebra lineal para ingeniería y en cálculo de varias variables para los programas de administración, negocios, contaduría y economía. ¿Para qué me sirve Quisis? Quisis es una herramienta que sirve para evaluar de manera didáctica y que motiva al estudiante a seguir aprendiendo, no solamente con la rutina que de pronto teníamos en la presencialidad o incluso en la virtualidad, llegar, exponer un tema, explicarlo y que ellos hagan. Quisis me ha permitido crear clases asincrónicas asistidas y esto le permite al estudiante aprender de manera didáctica, aprender sin que tenga estipulado un horario, por ejemplo, igualmente respetando los horarios de sincronía de las clases. Pero esta herramienta ha podido matizar de tal manera que el estudiante le ha podido dar frescura a la clase, ha podido aprender de manera no rutinaria, con juegos, motivados también por bonificaciones para otros exámenes o incluso simplemente retroalimentar un tema que no quedó muy claro, puede también hacerlo. ¿Cómo se usa la herramienta? La herramienta se usa de varias formas, yo en particular la he utilizado creando cuestionarios donde puedo asignar preguntas de selección múltiple con única respuesta o con múltiple respuesta. Sin embargo, también la herramienta se puede utilizar para crear presentaciones interactivas, para crear tarjetas donde el estudiante puede estudiar constantemente los temas que han sido explicados y él vuelve a repasar conceptos y cosas que de pronto quisiera otra vez repetir con la grabación de la clase también. Ahora les voy a mostrar un poquito más o menos cómo he utilizado mi herramienta. Inicialmente les comparto la interfaz que muestra cómo se ve el curso mío en su contenido en Blackboard. Yo les coloco primero una carpeta donde está la programación de todas las clases. Aquí vamos a encontrar pues la parcelación y la programación por semana. Pero no me detengo mucho aquí, voy particularmente a que les organizo la programación por cortes. Cada corte se hace un parcial en esta asignatura de cálculo de varias variables. Y en cada corte hacemos una o dos actividades con Quisis y con otras plataformas. En el corte 3, por ejemplo, en la semana 11 podemos ver, y esto es regular, encontrar en cada semana el archivo en PDF del tablero que nosotros hemos trabajado en la clase sincrónica. Si esa semana hago alguna clase asincrónica, les dejo el enlace y ellos pueden encontrarlo. Y una actividad, por ejemplo, de Quisis, que también es importante resaltar, que no se hace todas las semanas, porque también tiende a ser aburrido para el estudiante crear la misma estrategia siempre. Pero el enlace les permite llegar a un juego, a una evaluación, donde ellos van avanzando con preguntas sobre el tema, sobre lo que hemos explicado, y se retan ellos mismos a poder avanzar. Entonces, ahora les muestro también cómo se crea, cómo se crea una actividad rápidamente de Quisis. Básicamente es crear la cuenta de Quisis. En la parte superior aparece la ventana crear, le damos crear, y ella nos da la opción de Teleport, es decir, de llamar preguntas del banco que tiene ya Quisis. Esta opción es muy buena, porque permite crear evaluaciones muy rápidas, pero así también, pues, hay que dedicarle el tiempo a saber crear y encontrar esas preguntas. O te da la opción también de, la opción de crear preguntas con la opción múltiple, con única respuesta o con múltiples respuestas, de llenar espacios, de crear preguntas abiertas, de hacer encuestas o de hacer presentaciones, como ya dije ahorita. Por último, puedes añadir la pregunta que hayas elegido o que hayas creado a tu cuestionario. Básicamente, así funciona la herramienta. Y, por otro lado, mostrarles a ustedes también el avance de precisión que también muestra la herramienta. Por ejemplo, iniciamos, aquí no se ven todos, pero iniciamos con una prueba diagnóstica que representó un 60% de precisión, es decir, un poquito más de la mitad del curso hizo o contestó adecuadamente las preguntas aquí, por ejemplo, en este repaso de álgebra que hicimos, tuvo un 49%, por ejemplo. Pero ya avanzando un poquito durante el semestre, ya las últimas pruebas que hice alcanzaron una precisión, por ejemplo, del 70%, algunas del 86%, y esta que tiene el 100% es porque lo ha hecho solamente un estudiante, apenas lo dejé hace dos días para que ellos repasen temas para el final. Pero lo que quiero mostrar, lo que quise mostrar es el avance de precisión que ha tenido el estudiante en todo el semestre, y es algo muy gratificante, de hecho, ellos lo piden. Profe, háganos un quizis y déjenlo abierto para que nosotros practiquemos. Entonces, es algo muy gratificante que quería compartir con ustedes. Espero se animen para que lo puedan implementar y le den, pues, un cambio a sus clases. También pueden ir buscando en otras herramientas para que no se queden solamente con eso. Gracias. Gracias. Gracias.